Hola a todos, en este vídeo de hoy voy a desmontar la PlayStation 5 completamente y vamos a ver parte por parte de qué está constituida, cómo está formada, cómo funciona su procesador y algunas otras cosas. Grabo esta intro así con otra ropa, otro día y tal, porque inicialmente quería hacer un vídeo de PlayStation más Xbox Series X, pero era demasiado largo, así que lo he roto en dos partes. Primero veremos la PlayStation y mañana veremos la Xbox. Así que nada, que empiece el desmontaje. Y antes de continuar, un mensaje de nuestro sponsor. Estos son los HS75 XB Wireless de Corsair para Xbox One y Xbox Series X, unos auriculares gaming diseñados a medida y certificados por Microsoft para la Xbox, con una buena calidad de sonido y un micrófono unidireccional que además cancela el ruido del ambiente. Tiene también un regulador para subir y bajar el volumen del chat de voz respecto al juego que estás jugando y unas 20 horas de batería. Además, para mí son bastante cómodos y traen un diseño muy elegante. Gracias a Corsair por patrocinar este vídeo y ahora, sigamos con el vídeo de hoy. Bien, pues vamos a empezar por una de las consolas más populares en España y que más hype ha creado. Es una consola que en general genera más hype por algún motivo, pero bueno, en cualquier caso voy a empezar desmontando esta. Esta consola, por cierto, tiene un pie que va aquí debajo para que la consola esté levantada y sea un poquito más estable, que es este que estáis viendo aquí. Pues mirad, básicamente esto va enganchado aquí detrás y el pie iría más o menos por aquí, ¿no? Y entonces aquí meteríamos este tornillo que va a caer justo a este sitio. Y si la queremos utilizar en horizontal, pues también tiene otra forma de colocarse. No recuerdo exactamente cómo va este soporte, pero básicamente lo que permite es justamente que la consola quede apoyada de forma horizontal sin moverse. Este pie, por cierto, tiene aquí un compartimento donde podemos guardar directamente el tornillo para que no lo perdamos. Y en general tengo que decir que el diseño es muy sencillo, es muy simple, parece hasta muy económico, ¿no? En general la PlayStation vamos a ver que es una consola que en los materiales y en la construcción busca ahorrar costes. Lo cual no es malo porque realmente en estas generaciones se han centrado mucho en la potencia. Y es lo que hace también que tengan un tan buen valor respecto a un PC, ¿no? Muchas veces un PC Gaming te sale más caro por la potencia que tiene respecto a lo que es una consola. Y por eso también en esta generación, especialmente con la PlayStation, yo por lo menos veo unos cuantos recortes de calidad. Desgraciadamente nos puedo enseñar con mucho detalle cómo eran antes estas tapas. Pero bueno, básicamente son rojas. ¿Por qué mi consola es roja? Pues básicamente porque el día que la recibí, de hecho, fue el mismo día que me llegó la caja. Vino un colega aquí a Barcelona, que también es youtuber, también tiene un canal. Y estuvo aquí grabando conmigo, estuvimos jugando esa tarde, básicamente nos pasamos todo el día jugando la Play. Y nada, el tío me dijo, oye, pintamos la Play de rojo. Y yo, pues, venga, ¿por qué no? Tampoco voy a hacer nada con la carcasa. Si yo las quiero para desmontarlas y enseñarlas por dentro. Así que no me importa que la pintes de rojo. Y ese es el motivo por el cual mi PlayStation es roja. Tengo que decir que, por cierto, es algo que la hace única. Bien, pues una característica de la PlayStation a la hora de desmontarla es que estas tapas salen bastante fácilmente. Y esto, de hecho, es algo bastante guay porque, como podéis ver, vais a poder modificar de forma bastante fácil la consola. O sea, si os apetece, a lo mejor, hacer algún tipo de modding, poner un vinilo, pintarla. Este, tengo que decir, no es el mejor trabajo de pintura que ha hecho este hombre, ¿vale? O sea, realmente lo hemos pintado muy deprisa, como podéis ver. Está bastante regulero. Pero, bueno, en cualquier caso me pareció una forma interesante incluso de demostraros eso, ¿no? Que es una consola bastante fácil de modificar, de hacerle modding. Y todo simplemente retirando las tapas y volviendo a ponerlas. Que no hace falta ni desatornillarlas. Están colocadas a presión con estos ganchos de aquí. Que van encajados en estos agujeros. Que veis por estas partes. Que, bueno, como es normal, tiene algunas manchas rojas. Que, bueno, realmente no son nada del otro mundo. Es un plástico bastante flexible, muy barato. Está hecho en molde de inyección. De hecho, tiene bastantes desperfectos. Nada demasiado especial. No, no es una consola que tenga un acabado super premium, digamos. Pues dejando estas tapas atrás tenemos esto que es la consola. Es una consola bastante grande respecto a la generación pasada. Pero es que también aquí dentro tenemos muchísima más potencia de la que solíamos tener antiguamente. Esto lo que tenemos aquí, como veremos enseguida cuando lo desmontemos, es prácticamente un PC. Esta es la parte trasera de la consola. Por aquí es por donde la consola expulsa el aire caliente. Y como la tapa va colocada justo aquí encima, la toma de aire frío ocurre a través de estos agujeros que están aquí. ¿Ves que hay todo como una serie de aletas? Pues a través de estas aletas es por donde entraría el aire frío dentro de la consola. Y esto lo tenemos a los dos lados, tanto a la izquierda como a la derecha. Vamos a ver también que el ventilador es bastante único. Y de hecho, una característica interesante de estas dos consolas, tanto la PlayStation como la Xbox, es que consiguen refrigerar todo con un solo ventilador. Esto parece una tontería, ¿eh? Pero estos ventiladores están súper estudiados y están diseñados para tener una eficiencia súper alta, tanto a la hora de hacer poco ruido como a la hora de refrigerar todo este sistema por ellos mismos. Yo para este tipo de dispositivos, si los queréis desmontar, os recomiendo este kit, que es el kit de iFixit. Os dejaré abajo en la descripción un link. Y una de las partes más accesibles que tenemos desde fuera es esta pieza de aquí, que básicamente es la bahía para aumentar la capacidad de nuestra PlayStation. Aquí podemos poner básicamente cualquier unidad M.2. Acepta unidades NVMe, que esto lo podéis comprar en Amazon o en cualquier tienda de informática. Son las típicas unidades que estamos acostumbrados a montar en los PCs. Por ejemplo, aquí tengo un MP400, PCI Express Generación 3, con una velocidad de escritura y lectura súper rápida y de 4 teras. Esto es bastante caro, pero bueno, lo tengo aquí para un montaje de un PC que estoy haciendo. Y mira, es el que más tenía a mano, porque es el siguiente en la cola. Pues esto básicamente es muy sencillo. Podéis quitar este tornillo de aquí. El tornillo tiene una arandela. Colocáis el M.2. Y bueno, como podéis ver, os queda aquí en medio. Por lo cual, lo que tendríamos que hacer es insertar el M.2 entre la arandela y el tornillo y cerrarlo por aquí. Y con esto, por ejemplo, aumentaríamos en 4 terabytes la capacidad de almacenamiento de nuestra PlayStation. Lo único que me parece un poco preocupante es cómo maneja esto las temperaturas. Porque la verdad que aquí no parece haber demasiado flujo de aire. Los M.2 se calientan bastante, pero tampoco os sabría decir ahora mismo si va a ser un problema eso o no. Pero también os tengo que decir que es imposible llevar esta Play en la mochila. O sea, tú si quieres ir a casa de un amigo y llevarte la PlayStation, lo típico, que te la metes en la mochila y te la llevas, pues con esta generación es totalmente imposible. Bueno, aquí tenemos el disipador. Y aquí tenemos el conector del ventilador. Este ventilador básicamente es una turbina que tiene unas aspas bastante anchas y lo que consigue es absorber el aire en estas dos direcciones y expulsarlo hacia el exterior. Y toda esta parte que tenemos aquí dentro está cerrada, por lo cual lo que hace este ventilador básicamente es expulsar el aire hacia aquí, hacia todas estas aletas que tenemos en la parte trasera. Y aquí, como vais a ver ahora, tenemos un disipador que es el que se encarga de enfriar todos los componentes internos de la PlayStation. Las dos consolas, en cuanto a diseño térmico, creo que están muy logradas. Vale, esta pieza sale fácil. Vamos a quitar esta carcasa, que simplemente es la que sostiene las tapas. Bueno, las tapas, el ventilador en su sitio, a pantalla también toda esta zona. Ahora voy a quitar también la lectora. Y aquí tenemos todo un apantallamiento que recubre la placa base. Aunque aquí, fijaros, ya tenemos algunas cosas al descubierto. Esto de aquí tiene pinta de ser el chip de comunicaciones y normalmente, basándome en mi conocimiento de los portátiles, pues esto de aquí básicamente sería las antenas de Wi-Fi y Bluetooth que podemos ver que están aquí en la parte superior. Aquí hay un pequeño módulo que tiene pinta... Sí, esto de aquí es la antena. Ahora les enseño las antenas. Vamos a desenganchar todo este lateral. Por aquí también tenemos un pequeño cable que llega a este módulo. Esto de aquí son los LEDs de la consola, de la carcasa. Que bueno, esto lo vamos a retirar todo. Voy a empezar desconectando la antena. Esta lámina del frontal es la que tiene el botón de encendido. Luego tenemos este otro módulo que tiene la conexión USB y USB-C. Y estas son las antenas que os decía antes. Esto de aquí sería la antena de Wi-Fi y Bluetooth. Y el módulo de las luces. Que esto lo que tiene son dos LEDs azules que son los que se iluminan en los laterales de la consola. Van directos a un difusor. Un diseño realmente muy simple, ¿eh? Bueno, pues a ver si conseguimos retirar ahora la placa. Ok. Y aquí en la parte de abajo tenemos otra antena que esta no sé de qué es. A lo mejor esta es de Bluetooth o de algo, no lo sé. Pero veis, aquí tenemos otra antena más. Esta es la otra carcasa simplemente, ¿vale? La voy a retirar. Esto nos deja con la placa base que está totalmente apantallada. Una de las cosas que quiero realmente comprobar en este vídeo es qué tanto se parecen las consolas a un PC. Pues esto básicamente es un apantallamiento pero no solo es un apantallamiento sino que también es un disipador. Esta placa lo que hace básicamente es refrigerar todos estos circuitos integrados que tenemos por esta zona, por esta otra e incluso esta zona de aquí que esto es el VRM. Este está refrigerado directamente con un heatpipe. Fijaros que tiene aquí un tubo de cobre. Este tubo de cobre por dentro tiene unos micro canales con algún tipo de líquido que suele ser alcohol o algo por el estilo que lo que hace es evaporarse desde esta zona caliente y llevar el calor lo más rápido posible a esta otra placa de aquí que es donde tenemos las aletas. Estas aletas es donde luego vamos a tener una gran cantidad de flujo de aire por parte del ventilador y es lo que se encarga de enfriar toda esta zona de aquí. Y esto de aquí, módulo regulador de voltaje es directamente la zona que traduce la electricidad que viene de la fuente de alimentación en los voltajes que necesita nuestro procesador. Que bueno, esto no es un procesador sino que es un system on a chip. Es un SOC. Es un sistema entero dentro de un único chip. Y esto que estoy quitando de aquí es lo que aguanta al disipador encima del chip. Ahora si le damos la vuelta vamos a ver que justo aquí debajo tenemos el procesador que es el que hace prácticamente todo. con un disipador bastante, bastante generoso. O sea, mirad lo que es esto, madre mía. A ver, por aquí se levanta. Ok. Ok. Wow. No había visto la verdad ninguna foto de esto en internet ni ningún vídeo por lo cual estoy bastante impresionado. Este que estáis viendo aquí es el procesador principal de nuestra Playstation. y esto que tiene por encima que parece como mercurio es metal líquido. Bueno, es realmente una pasta térmica basada en metales líquidos. Esto lo que permite es tener la máxima conducción de calor posible hacia toda esta placa de cobre gigante que tenemos aquí. si nosotros seguimos desatornillando es este bloque gigante de cobre. Esta parte de aquí donde tenemos el metal líquido es la que está en contacto directo con el chip de nuestra consola. Por aquí es por donde se disipa el calor. Todo el calor que genera este chip que es bastante temperatura es normal en los procesadores de los PC de las consolas de cualquier cosa que tenga un procesador sobre todo con esta potencia pues ese calor se disipa dentro de esta placa gigante de cobre esto es cobre macizo y esta placa de cobre luego tiene todos estos tubos que estáis viendo que de hecho si os fijáis estos tubos empiezan directamente aquí donde tenemos el contacto y se van moviendo a lo largo de todo este disipador y es hacia donde el ventilador que tenemos va a expulsar todo el aire que coge por los laterales por lo cual todo el aire pasa por aquí directamente por estas aletas y de esa manera estamos enfriando el chip principal de la Playstation. Lo que me ha sorprendido mucho es ver metal líquido el metal líquido suele ser bastante difícil de aplicar y no se suele utilizar en productos así industriales montados de forma industrial porque es peligroso básicamente porque conduce la electricidad o sea si tú tiras este metal líquido en alguna parte de tu circuito entre un par de contactos de algún sitio pues eso básicamente puede fundir parte del circuito de las consolas por eso realmente no se suele usar mucho el metal líquido pero es el método más efectivo realmente de transmisión de calor lo que estoy viendo en esta consola que me sorprende mucho es que han trabajado bastante todo el sistema de disipación de calor aquí es donde han invertido el dinero realmente no tanto en las tapas de plástico la carcasa exterior etcétera o sea está todo invertido en esta pieza de aquí y este ventilador que han creado básicamente para expulsar el aire lo máximo posible hacia los laterales es un ventilador por cierto fabricado a medida que tiene unas aspas bastante anchas ahora hablemos un poco de esta placa que es la placa base principal como os decía en esta zona de aquí tenemos el módulo regulador de voltaje que es el que va a aplicar los voltajes a nuestro chip principal y aquí del lado posterior tenemos todos estos pequeños chips que estos son la memoria la memoria de la consola la GDDR6 tenemos un montón de buses que se conectan directamente con el chip luego por aquí también tenemos algunos buses que van directos a esta zona esta zona de aquí es la de almacenamiento fijaros este es el control de nuestro SSD y estos son pequeños módulos de memoria que son los que básicamente tienen el almacenamiento central de nuestro PC o sea esto sería como el equivalente a un M.2 o sea sería lo que tenemos aquí de hecho fijaros veis que son los mismos tipos de chip ¿no? pues esto básicamente es un SSD solo que en lugar de estar en una pequeña placa como esta en un stick M.2 pues están directamente instalados en la placa soldados a la placa ¿por qué? pues porque el almacenamiento interno no necesita ser modular o sea está ahí siempre está ahí y luego nosotros si queremos ampliarlo pues también tenemos este puerto por aquí el puerto M.2 que es el que vimos antes que este fijaros que comparte la conexión ¿vale? fijaros que viene por aquí y comparte la conexión con el procesador de almacenamiento principal y por otro lado algo que me pareció curioso es que recibimos toda la alimentación de la consola de la fuente de alimentación por estos dos pines o sea es como una especie de enchufe ¿no? que se enchufa a nuestra a nuestra fuente de alimentación es esta pieza que he cogido antes que tiene una antena no sé de qué es esta antena pero bueno mirad aquí detrás básicamente tenemos el enchufe de la Playstation y aquí es donde se convierte esa corriente alterna que nos viene de la pared en algo que la consola pueda trabajar y luego utilizando este pequeño puerto de aquí que se conecta a esos pines que vimos antes la fuente de alimentación entrega la corriente a la Playstation para que pueda trabajar con ella una vez aquí lo que va a hacer es alimentar toda la placa pero principalmente para poder alimentar el chip va a pasar por todas estas fases de alimentación que tenemos aquí arriba que son las que se encargan de liberar el voltaje y darle al procesador el voltaje exacto con mucha precisión que necesita en cada momento para poder trabajar ahora esto de aquí es lo más interesante de todo esto no es ni un procesador ni una gráfica es las dos cosas pero no es la típica gráfica integrada que estamos acostumbrados a ver en un procesador sino que es un chip híbrido que combina lo que veríamos normalmente en una tarjeta gráfica con lo que veríamos normalmente en un procesador Ryzen aquí en concreto tenemos 8 núcleos de Zen 2 Zen 2 es la arquitectura que como ya vimos en muchos vídeos se utiliza para los procesadores Ryzen de la serie 3000 y 4000 para portátiles 4000 portátiles 3000 escritorio y aquí básicamente lo que tendríamos sería dos core complex con 4 núcleos cada uno un total de 8 núcleos que funcionan a 3,5 gigahercios y por otro lado tenemos 36 compute units las compute units son las unidades los bloques que conforman las tarjetas gráficas o sea en una tarjeta gráfica hay una unidad mínima pequeña que es un grupo de núcleos básicamente que depende de arquitectura arquitectura y generación a generación donde tenemos distintos tipos de núcleos y distintos mecanismos sería un poco el equivalente al complejo de núcleos del procesador y básicamente en una misma generación y arquitectura de tarjetas gráficas lo que tenemos son más o menos compute units en un modelo respecto al otro esto puede sonar un poco complicado pero bueno para que os hagáis una idea lo que hay en este chip son compute units de tarjeta gráfica mezcladas con core complex de procesadores o sea todo en un mismo chip en concreto tenemos 36 compute units de RDNA 2 y en cada una de estas unidades además tenemos un núcleo especial para ray tracing o sea esta gráfica gráfica barra procesador llamémosle system on a chip pues tenemos un total de 36 núcleos para ray tracing en otras palabras es un chip capaz de correr pues juegos con ray tracing y de hecho lo curioso es que la xbox prácticamente utiliza el mismo sistema que estamos viendo aquí o sea esto no es algo exclusivo de la playstation la xbox también tiene un sistema on a chip que comparte núcleos de procesador y núcleos de gráfica todos metidos en el mismo procesador lo cual a mi la verdad me parece súper curioso y súper interesante y bueno básicamente esto es la playstation 5 no es un diseño demasiado complejo o sea realmente esta es toda la playstation o sea sería un poco como una placa base de pc donde tenemos un procesador que está ya montado en el centro con sus chips como tienen las típicas tarjetas gráficas y luego un disipador gigante que permite enfriar con este diseño especial que le permite además tener el ventilador en el centro que es el que va a expulsar todo el aire para que luego pues la consola se enfríe ¿no? y bueno esta básicamente es la playstation 5 en fin espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido muchas cosas que os haya gustado este desmontaje y mañana nos vemos con el desmontaje de la xbox series x